Hola buenas, hoy día 26 de enero de 2021, vengo a enseñaros dónde está el rey de oro, si es que se encuentra aquí. Me dio miedo pensar que podría estar abajo, pero no, tenéis suerte, está arriba. La entrada a la mina está justo aquí detrás, pero no. Dicho esto, lo de siempre. Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Y recordad que estoy en Twitch como en la Cueva del Lobo también. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y chao chao.